Un mundo sin cultura es un mundo improductivo y por eso cada día en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien para aprenderla o para recordarla. Definición de burguesía de la web definición.de Los seres humanos vivimos en sociedad. Este concepto que procede del latín societas se utiliza para nombrar al conjunto que forman aquellas personas que comparten un territorio, una cultura, etc. Dentro de una sociedad es posible advertir diversas divisiones simbólicas que separan a los individuos en capas o clases. La noción de burguesía se usa para nombrar a una de estas capas sociales, más específicamente la que forman los sujetos que ocupan uno de los estratos medios superiores. Puede decirse por lo tanto que los burgueses son personas de clase media alta. El término suele emplearse para nombrar al estrato social que durante la Edad Media formaban las personas que no obedecían a un señor feudal. Los sujetos que producían artesanías por su cuenta o los comerciantes, por lo tanto, eran los integrantes de la burguesía de la época, situándose por debajo de quienes ejercían el feudalismo, pero por encima de los siervos. Por extensión puede decirse que la idea de burguesía nació para denominar a la clase social que no era privilegiada, ya que no estaba formada por los religiosos ni por los nobles, y que tampoco pertenecía al ámbito campesino. La burguesía fue clave para la caída del antiguo régimen y la instauración del capitalismo. Esta creciente clase social necesitaba de una organización diferente del Estado, que defendiera sus intereses y no los intereses de los sectores tradicionalmente privilegiados. Entre los valores que históricamente defiende la burguesía se encuentra el derecho a la propiedad privada, la división de los poderes estatales y el fomento de las posibilidades de ascenso social. En la actualidad el concepto de burguesía es más difuso y sus integrantes más difíciles de explicitar que en la Edad Media. Por lo general, se califica como burguesa un integrante de la clase media cuya posición política combina liberalismo, sobre todo en materia económica, y matices conservadores, ya que suele oponerse a la conquista de derechos por parte de las clases más bajas para no ceder beneficios propios. Uno de los conceptos que a menudo surge en relación con la burguesía es la Ilustración, una etapa de la historia que, en palabras del teórico marxista Lucien Goldman, forma parte de la evolución global del pensamiento burgués. La Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural originado en Europa que se centró principalmente en Inglaterra y Francia, y que se extendió desde fines del siglo XVII hasta comienzos de la Revolución Francesa, y que se caracterizó por apoyarse en la razón para conseguir que se disiparan las tinieblas de la humanidad. Los defensores de la Ilustración aseguraban que la ignorancia, la tiranía y la superstición podían ser combatidas con ayuda de la razón. Este movimiento, gracias al cual el siglo XVIII llegó a conocerse como el siglo de las luces, fue muy importante para la economía, la política y la sociedad en general. Los valores y los intereses que se identifican con la burguesía se vieron beneficiados por la Ilustración, así como ocurrió con el enciclopedismo. El enciclopedismo fue un movimiento pedagógico y filosófico que se apoyó en la edición de una enciclopedia francesa a mediados del siglo XVIII, dirigida por Jean d'Alembert y Denis Diderot. La misma incluía contenido científico y gráficos y tenía los siguientes propósitos. El lema revolucionario libertad, igualdad, fraternidad, tan oído al estudiar la burguesía, resume los conceptos que cobraron especial importancia en parte gracias a las aportaciones de los dos movimientos recién expuestos, la Ilustración y el Enciclopedismo. Algunos de ellos son el trabajo, el progreso, la libertad, la igualdad, la felicidad, la innovación y el individuo. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.